P.L.S.O. Pleco Martín Produce, es el Enerco Ya se armó el revetón, tón, 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 tón Dale, ponle mesa, tón, 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 tón Que te traigan un cartón, tón, tón, tón Que volamos el cantón, tón, tón Ya se armó el revetón, tón, tón, tón Dale, ponle mesa, tón, tón, tón Que te traigan un cartón, tón, tón, tón Que volamos el cantón, tón, 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 tón Perro en lo mesa, fumo y tomo cerveza Nada de niñas fresas, dale, súbanse a la mesa Que esto apenas comienza y hoy no voy a llegar Nos vemos hasta el lunes, hoy me voy a embriagar Hoy me voy a embriagar y quizás también mañana Andamos de prendidos todo el fin de semana Traemos marihuana, pásame la caguama Aquí no hay nenas sanas, todas tienen mala fama Dejense de los dramas que hoy les traje bellaqueo La tuestima hasta arriba y hasta abajo el perreo Yo tampoco te quiero pero la pasamos bien Andamos de parranda mami como debe ser Disfrota el cotorreo y olvídate del ex Que traje a Martin Producer y a Maniaco otra vez Junto con DJ Fester la rompimos de nuez No traemos la Suburban, traemos la J-Gen No traemos la Suburban, traemos la J-Gen Traemos la J-Gen, yo subí no sé a quién Una se llama Laura y otra dice Maribel Me dicen pa' picar hasta que tú tienes Mani Bell Yo les canto chido pa' comer de su pastel Mi bombón, ella quiere bailar reggaeton Tú sabes que yo soy el que le mete bien cabrón Mi bombón, ella quiere bailar reggaeton Tú sabes que yo soy el que le mete bien cabrón Chula, chula, chula es Ella quiere que le de Chula, chula, chula es Ella quiere que le de Y ando en la muerto donde paso a recogerte Hace mucho tiempo tengo ganas de coger Te disculpa mis palabras es que soy un mal hablado Pero es que estás bien chula y quiero una noche a tu lado Ya se armó el reventón, tón, 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 tón Dale ponle mexa, tón, 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 tón Que se traigan un cartón, tón, tón, tón Que volamos el cantón, tón, 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 tón Ya se armó el reventón, tón, 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 tón Dale ponle mexa, tón, 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 tón Que se traigan un cartón, tón, tón, tón Que volamos el cantón, tón, 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 tón Jaja